Saludos y besos en el Máscapepinos para Shui hasta Edmonton Canadá, Pepe Flowers, Leo y su nena Frida hasta Morelos, Ramiro González, Efraín Iquilador hasta Texas y Black Rocks Coahuila, Carlos Gerardo hasta Sintalapachiapas, Eric Rude, Armando Bonilla, Call of Duty hasta Tlaxcala, Alejandro Ortiz y a Mario Gómez. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, ahí les va el picayelo en el quemapedos. Durante mucho tiempo, la afición mexicana ha tenido una falsa ilusión sobre algunos jugadores argentinos que llegan a la Liga MX creyendo que estos serán la panacea de su equipo. Muchas veces esa idea termina siendo un chiste. Por años, al fútbol mexicano llegan más futbolistas sudamericanos viciados que gente de calidad y que realmente tenga ganas de jugar y no de hacerse millonario, que desquite el sueldo en el campo de juego. Esta vez, Milton Troncaglio, digo Caraglio, hizo acto de aparición. Un tipo que tiene toda la pinta de cualquier cosa, menos de futbolista. Su historia y del cómo le dijeron que podía estar en este negocio es interesante porque nos muestra que también en Argentina se dejan llevar por niñedades, además de los contactos y no por el talento. Este sujeto, durante toda su carrera siempre fue un beneficiado del sistema, de los padrinos y sobre todo del negocio y eso lo vino a culminar en México, donde encontró una mina de oro que por ahora no piensa dejar. Además, mostraremos cómo este sinvergüenza estaba muy metido en los suculentos negocios millonarios de los Álvarez, siendo un futbolista inservible, que tiene más entrevistas en los medios que goles, que goza de rachas muy largas sin anotar. Un tipo que cobraba por no hacer nada y a la fecha lo sigue haciendo. Es por eso que hoy te presento la mafia de Milton Caraglio. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Milton Caraglio es uno de esos jugadores por los cuales te preguntas, ¿quién demonios le dijo que era buen futbolista? Realmente es inaudito que alguien de sus capacidades siga cobrando millones de pesos por hacer poco o nada. En fin, antes de entrar a eso, primero hay que entender cómo es que este jugador llegó a donde está, a cobrar millones, aunque seguramente algunos ya se imaginan cómo fue que recorrió esta larga travesía, entre comillas, de un jugador argentino de medio pelo al fútbol mexicano. Apodado el tanque por su buen físico y nada más, este surgió de la Academia de Fútbol Juvenil de Rosario Central, donde jugó de 2001 a 2006. Durante su estancia, Caraglio ya llevaba las de ganar porque el físico era su mejor carta de presentación y aunque en Argentina muchas veces se fijan en lo técnico, este, desde un principio, tenía esa ventaja para crecer más rápido en el fútbol profesional. Desde ese arista, Troncaglio siguió su camino y en 2007 tuvo minutos esporádicos en el gigante de Arroyito, pues era más jugador de la B. Sin embargo, en 2008 cosecharía minutos en la cancha y, donde con 11 goles en 38 partidos, ya lo habían agrandado hasta que se dieron cuenta que era un jugador por debajo de la media en el fútbol, pues Caraglio, fiel a su estilo, descendió con el equipo en 2010. Sus mejores goles, sin duda, fueron uno de chilena que le anotó al Arsenal de Sarandí y otro que le anotó a Boca en su cancha en 2010, donde precisamente los canallas se llevaron la victoria por 2 a 1. Para muchos en Rosario, supuestamente Caraglio era el delantero matón y, aunque no traía nada de técnica, éste imaginaba emigrar a otras ligas de mayor paga para seguir ganando más plata. Caraglio siempre fue un tipo al que le gustó el dinero desde que se medio cotizó en el mercado. A pesar de eso, los tiempos de Troncaglio no fueron buenos, pues en 2009 tuvo una lesión en los ligamentos cruzados de una rodilla que lo alejaría de las canchas por 6 meses. Aún así, los negocios en Rosario no debían bajar. El club necesitaba dinero, pues más adelante sus pobres campañas lo orillarían a descender a la B. Luego del descenso, Milton encontró un lugar en la MLS con el New England Revolution en 2011, el cual, casualmente, fue su primer jugador franquicia. Por fin, este delantero saldría del infierno monetario de Argentina, donde no le pagaban bien para ganar dólares, pues en 2010, supuestamente de contrabando y sin permiso de Rosario, éste se iría a probar con el West Ham inglés, pero le dieron las gracias, pues no era un jugador técnico ni letal y, además, estaba lesionado. Esa acción le haría tener bronca con la directiva y los hinchas. Ya en la MLS, el gusto le duraría poco, no daría el ancho y tras 12 partidos y anotar 3 tristes goles, Caraglio regresaría al fútbol sudamericano, pero ahora en Chile con el Rangers, un equipo totalmente controlado por la secta del representante y traficante de piernas sudamericano, Christian Bragarnik, que había comprado su carta y donde jugaría 43 partidos, registrando 17 tantos. Caraglio tendría una segunda oportunidad por el palancazo y justamente en 2013, por fin lo colocarían en Italia pues tenía ascendencia de aquel país. Eso le facilitó llegar al Pescara a préstamo donde pasaría sin pena ni gloria con 4 pobres juegos y 0 anotaciones. Troncanglio se había dado cuenta que su aventura europea había sido efímera y no le quedó más que regresar al fútbol argentino donde, según él, sí era valorado. En ese mismo 2013, Caraglio se enfundó la playera del Arsenal de Sarandí, sí, a esos mismos que les había anotado la famosa chilena. Con los del viaducto estaría de 2013 a 2014. Durante su estadía, solo registró 9 goles en 43 partidos a duras penas, promediando 0.21 goles por juego. Una auténtica burla a pesar de que consiguió una Copa Argentina. Ahí mismo se había topado con Julio Furch, quien años más tarde terminaría en México con el Atlas, haciendo pareja con el tanque. Luego, Vélez lo contrató y pasó lo mismo. Tuvo minutos, mucha exposición mediática y terminó jugando 48 partidos anotando 12 goles. En ese equipo jugaría con el otro tanque Pavone y Lucas Prato, quien era el goleador y el estelar. La suerte de Caraglio lo llevaría a anotar 10 goles en 2015 y eso lo pondría en la órbita de los intermediarios en México para llevarlo al entonces modesto y casi descendido Dorados de Sinaloa. Con mucha suerte y palancas, Caraglio había llegado a la Europa en América con Grupo Caliente, muy buen socio de Bragarnic y compañía. Si analizamos muy bien la carrera de este sujeto, encontraremos que siempre tuvo minutos para poder demostrar su valía, pero en todos lados siempre fue un reverendo fracaso. Este delantero jamás brilló haciendo el ridículo muchas veces con sus clubes y abogando falta de empatía hacia él, pero en Argentina Caraglio se había hecho de sus contactos. Vélez en su momento quería sacarlo de su plantilla, había que venderlo. Se rumora que el conjunto chileno dueño de la carta lo había vendido en 1.200.000 dólares al mercado mexicano. Con el gran pez simplemente no pasó nada con él, pues jugó de titular 16 partidos y solo anotó 8 goles que solo sirvieron para matizar el viaje al descenso de los Dorados. Sin embargo, Grupo Caliente fue inteligente y lo conservó en primera con Xolos. Ahí encontraría la mina de oro. Para ese entonces, Caraglio ya tenía un buen rato con la agencia de representantes llamada Brain Sports Media, una agencia que tiene una cartera de futbolistas más malos que la carne de puerco, siendo estos de muchos países africanos y de Europa del Este. El jefe, representante y portavoz de Troncaglio es Christian Levihan. Para este sujeto, la idea era llevar al argentino a tierras mexicanas para que se cotizara mucho más. Y la única forma era tomando la baraja de equipos donde estaban los lazos de uno de los representantes más mafiosos de Sudamérica y amigo de Levihan, Christian Rodrigo Bragarnik, quien tiene un lazo muy estrecho con Grupo Caliente en México y con el querétaro de Greg Taylor. Ahora ya empieza a tomar cierto vuelo esta historia, ¿no? El caso es que Caraglio llegó a México por dedazo a dorados, se conservó y se catapultó en el equipo del casino. Caraglio ya estaba colocado por fin y había que mantenerlo y ¿por qué no? Mandarlo a otro club más grande. Entre más grande es el sapo, mayor la pedrada y por ende, mejores serán las ganancias. Con Xolos, en dos torneos, Caraglio fue el delantero estrella. Jugó 48 partidos en total y fue un crack, un dios del gol, un futbolista de élite, que notes el sarcasmo. Registró 8 goles y eso le valió para que Troncalgio llegara al Atlas de Grupo Salinas en ese entonces. Lo habían vendido muy bien, como 9 matón, de área y supuestamente baratero, pero no fue así. Al llegar a México, Caraglio se infló en costo y a pesar de descender, pasó de 1.5 millones de euros a 1.8 millones de euros. Cuando se lo vendieron a TV Apesta, Caraglio ya estaba atasado en dos melones y luego, de sus 17 goles en 38 partidos, Troncalgio había incrementado su valía en 2.5 millones de euros. En 2018, el Cruz Azul de Billy Álvarez había pagado la increíble cantidad de 5.98 millones de euros. Caraglio, con 17 goles, sin ser campeón goleador en ninguno de los dos torneos con el Atlas, con dos descensos en su andar, con lesiones, había sido uno de los delanteros más caros del momento. Era increíble cómo a Cruz Azul le veía la cara, bueno, mejor dicho, cómo Billy Álvarez estaba robando e hiperinflaba sin negociar los costos de sus jugadores. Por fin, Caraglio y sus representantes habían encontrado el negocio hecho y derecho. Con absolutamente ningún mérito, Milton se convertiría en el nuevo matón de Cruz Azul y mucha afición celeste había elevado a Crack de la noche a la mañana a este oportunista jugador. La sonrisa de este era evidente. Tras su presentación, solo había que hablarle bonito a la gente y a través de los micrófonos, muchos se tragaron el timo y lo vieron como el nuevo goleador celeste. En Cruz Azul, Troncaglio tendría los reflectores a placer. Era el sueño hecho realidad para este futbolista altamente mediocre. Pero él no tenía la culpa en realidad. Caraglio no era responsable de este engaño, no era consciente de que su costo estuviera altamente inflado y que hubiera estúpidos que pagaran una cantidad tan grosera por un delantero de poca monta. Cruz Azul y sus gobernantes eran los que hacían los negocios y quienes repartían el dinero a placer, pero de eso nadie decía nada. Caraglio llegaba a la Noria como Crack y así se quedaría por un buen rato, pues luego de su llegada en el torneo Apertura 2018 y Clausura 2019, Troncaglio ya tenía 19 tantos en 44 partidos y también ya podía presumir una Copa MX y un subcampeonato con Cruz Azul, siendo aquella final ante el América un auténtico fantasma. De hecho, su fútbol fue tan gris así como el del Cata Domínguez, Corona y hasta el propio Caixinha, quien estaba más feliz por haber perdido el partido que Miguel Herrera por haber levantado el título. Luego de ese año, Caraglio desapareció en su totalidad. El Clausura 2020 se suspendió a la mitad del torneo y aún así, su fútbol fue nulo, al igual que en el Guardianes 2020 donde de plano fue borrado de la titularidad por malo. Con Siboldi tuvo muchas broncas mismas que explotaron en aquellos cuartos ante Pumas donde se le dijo de todo tras perder 4-0 en la vuelta, pero realmente Caraglio solo era uno más del montón. Supuestamente estaba molesto, pero molesto porque se le acababa su mina de oro. Para que se den una idea de lo que es este fiasco, apenas con el gol de penal que anotó ante Cruz Azul en el Guardianes 2021, derrumbó una racha infame y degradante de un año y cuatro meses sin anotar un triste gol. No registraba una anotación desde el 23 de noviembre de 2019 cuando aún jugaba con los celestes. Pero a pesar de su indigna e ínfima trayectoria con Cruz Azul, este sujeto cobraba 3.842.000 pesos mensuales. Si nos vamos a los números, Cruz Azul desembolsó aproximadamente 92 millones de pesos durante los poco más de dos años en la institución. Si dividimos esa cifra entre los 60 partidos que disputó, encontraremos que Caraglio, solo por saltar a la cancha y hacer como que jugaba, ya estaba ganando 1.5 millones de pesos. Una auténtica grosería. Y una estafa maestra. Pero si lo dividimos entre los 25 goles que hizo en su estadía, encontraremos que Caraglio ganaba aproximadamente 3.8 millones de pesos por gol. Eso fue el coste de los goles de un jugador doblemente descendido, sin rumbo en la cancha, lento, sin idea futbolística y que venía siempre siendo banca en los clubes como Arsenal y Vélez y que tuvo acomodo gracias a sus compas. Los traficantes legales de piernas, de la noche a la mañana, en cuestión de tres años, ya era un auténtico millonario en Cruz Azul. Una verdadera infamia y un insulto a la inteligencia de los aficionados y de la propia cooperativa, quien lo despachó de forma inminente luego de que desterraran a Billy Álvarez de la máquina. Pero no obstante con eso, luego de que este sujeto fue un fiasco, no se quedó callado y aventó culpas a Siboldi porque no lo metía a jugar a tal grado de condicionar su estadía en la máquina siempre y cuando Siboldi se fuera. También dijo que las declaraciones de Víctor sobre el juego timorato, obtuso y falto de ganas en aquel duelo ante Pumas habían sido totalmente una estupidez. Y ante la rabia del futbolista, nos quedaba más claro que le ardía una gran verdad que escuchó del nuevo dirigente de Cruz Azul. Caraglio fue una mala inversión por donde quiera que se vea, un delantero que de buenas a primeras se hizo millonario y uno de los mejores pagados en la Liga MX. Incluso ganaba más que el cabecita Rodríguez. Caraglio había encontrado a su Europa en Norteamérica a costa de los insolentes y de los corruptos. Cuando se vinieron los cambios administrativos en Cruz Azul, Caraglio sabía que ya no tendía cabida por muchas cosas. Su alto salario, el cual no dejaría de percibir por los contratos leoninos que se firmaron en tiempos de Vili. Para muestra, al llegar Reynoso, este jugador no tenía opciones en Soncena, por lo que tuvo que ser colocado en otro club gracias a su representante Christian Levihan, a quien no se le aceptó su pliego petitorio y llegó al acuerdo de que se moviera al delantero al Atlas con el argumento de que allá sí tendría minutos. Cosa que le daría razón. Sin embargo, al rescindir el contrato de Caraglio significaría una pérdida millonaria para la cooperativa, el cual tenía como misión evitar malgastar más dinero. Irónicamente, el Atlas lo había vendido cerca de los 6 millones de euros y lo había recibido de vuelta de forma casi gratuita, pues Atlas sabía que no iba a pagar su coste original por un jugador sin fútbol, además de que su necesidad de primera mano era suplir la lesión de Furch, quien llegó a lastimarse. Cuando el cambio por fin se dio, los aficionados atlistas pensaron que Caraglio le sacaría muchas sonrisas, pero no fue así. Milton siguió siendo el mismo de siempre, ese jugador lento y retardado, sin técnica, a pesar de tener la titularidad, siempre terminaba mordiendo el polvo a pesar de la buena racha del equipo en el actual torneo, a tal grado de desilusionar a la hinchada rojinegra. Troncadio es un caso muy ejemplificativo de que cualquier jugador con un poco de físico, aunque sea torpe, no importa, el chiste es que se coloque en esa amplia baraja de los promotores para que logre sacar el negocio, el cual es el objetivo de todos los traficantes de piernas. Por ahora, podemos decir que la carrera de Caraglio siempre estuvo regida por el dinero, por llegar a cobrar muy bien aunque este no tuviera el fútbol suficiente, encontrando un oasis monetario en México, lugar del cual nunca desearía salir. Como dato, justamente cuando se supo que este no seguiría en Cruz Azul, este delantero fue buscado por Boca, hasta por Rosario Central, pero su representante dijo que no, pues el objetivo de este ente era seguir en México haciéndole saber que jugar en Argentina no es un negocio redondo para esa clase de jugadores de poca monta. A sus 32 años, Troncadio tiene todavía algunos años de crédito en México para seguir robando y jugar de relleno por el simple hecho de que es un jugador corpulento, es argentino y sobre todo forma parte de la baraja de jugadores con injerencia en equipos mexicanos quitando un lugar a quienes sí lo merecen. A pesar de ser uno más del montón a lo que fútbol y goles se refiere. Pero dime, ¿crees que Milton Caraglio es el delantero matón del cual venden, hablan en los medios y justifican a algunos aficionados? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.